Una de las sorpresas de esta edición es la oferta educativa de China, que es el país invitado. Actualmente en el mundo estudian chino más de 30 millones de personas. 11 universidades de este país asiático ofrecen cursos que no dejan indiferente a nadie. Y para este reto no solo hay universidades. Chinoesfera es el proyecto de un joven empresario con raíces extremeñas que enseña chino a través de una radio en internet. Lo que va a encontrar son programas repartidos por niveles. Si no has dado nunca a chino lo puedes hacer y no es difícil. Se puede ir haciendo porque es verdad que la gente le tiene mucho miedo al chino. Se tiene muy mitificado, esto me parece chino, pero es perfectamente posible. Un escaparate inmenso donde también cabe el arte. Hasta el domingo más de 100.000 personas visitarán la feria dispuestas a comerse el mundo.